Aquí terminando ya todo para la venta, ya está listo todo lo de la venta. Mami, te cumplí tu promesa. ¿Qué me cumpliste mamá? Bueno, ¿te acuerdas la conferencia? Me había un A, Maynes y una A. Pues ahora tengo A en todas las clases y tengo un 4.00GPA. Ay, mi niña tan inteligente. Ay, la amo a mi semantina. Y aquí tengo pruebas. A ver, ponme ahí mis pruebas. Si quiere grabado ahí mis pruebas. A y A. Felicidades mami. Gracias. Sí, ha sido inteligente, mamá. Un rato un lecho. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Gracias. I love you. Y los que están allá siempre work hard y vas a hacer lo que vayas a querer. Pero si quieres algo lo tienes que poner. Por ti mismo y luego por tus papás. Piensa que es para ti mismo y para tus papás. Para ser lo más orgulloso que están contigo ahorita. Échale todas las ganas que tienes. Y yo. Como a mi cada día que si me lleva mi papá a mi escuela siempre me dice échale ganas. Y yo le echo ganas. Y pues. Y también los padres. Líganle a sus hijos. Échale ganas. Denle un buen día. Denle amor, atención. Y mucho más. Pero no les den un poquito mucho porque después se les pasa. Ok. Bueno, pues. Bye.